Sin lugar a dudas, comprar sandías o melón para llevar en tu viaje al balneario te costará más dinero este año, debido a los aumentos en el combustible y la carestía de la vida, afirman vendedores somoteños. Bueno hermano, este año los precios han subido más, porque vos sabes que ha subido todo, ¿me entiendes? Los insumos, ahorita los insumos están carísimos, entonces ese es el problema que se está habiendo ahorita, que por eso los productos están subiendo de precio. Bueno mi hermano, los mangos, estamos dando cuatro mangos en 20 en Córdoba, tres en 20 y a 10 pesos, y sandías de 50, de 60, de 30, de 20, de 10, de todo precio mi hermano. La situación ha llevado a los vendedores a ingeniárselas, con formas de comercializar para vender productos accesibles al público. Hay veces que tenemos que estar buscando productos más baratos, para poder dar barato, vos sabes que ahorita lo que es la gasolina está caro, lo que él dice está caro, entonces buscamos modo hermano, hay veces que tenemos que sacrificar algo para lograr algo, ¿me entiendes? Los vendedores de la zona animan al público, que en estas fechas de Semana Santa, puedan comprar productos a los pequeños negocios, quienes buscan mantener precios y variedad. Gracias. 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 Gracias.